Hoy nos encontramos acá hablando de desafíos para contarles que vamos a llevar a cabo la puesta en escena de la ópera Las bodas de Fígaro, que fue un poco la inquietud de la cátedra de canto. Entonces lo voy a dejar con la profesora Fabia para que les cuente cómo va a ser la presentación. Bueno, nosotros la presentamos hace dos años atrás, es una ópera en cuatro actos, en esa oportunidad, perdón, hicimos una adaptación en tres actos. Esta vez la vamos a hacer completa a pedido de la gente, bueno, dijimos vamos a hacerla completa. Es muy poco el tiempo porque un año es poco para poder armar una ópera, es mucho trabajo y aparte generalmente una ópera está armada con profesionales de la voz y los chicos son todos alumnos. Si bien participan profesores, somos dos profes de canto, los que vamos a estar también participando, la mayoría son alumnos. Así que es doble el desafío. Y bueno, se ha sumado al proyecto la orquesta del conservatorio, está integrada por profesores y alumnos. Y después, nivel inicial, el coro de niños, el coro de adultos, hay más de 80 personas en escena. Y también agradecer a la gente que está detrás de escena, que es la que mueve todo lo que es escenografía y demás. Es arduo el trabajo y bueno, así que estamos con mucha ansiedad, muchas expectativas. ¿Qué día va a ser y dónde? Es el día 30 de octubre en el Cine Teatro Cooperativa a las 21 horas. ¿Cuántos alumnos, cuántos van a estar en escena el día viernes? Bueno, cantantes entre el coro de adultos y la cátedra de canto son 20 chicos. Después sumamos al coro de niños y a los niños de los distintos niveles. Así que son un promedio de 57 niños y tenemos la gente de la orquesta. De la orquesta. 14 miembros de la orquesta. Bueno, estamos todos con distintas, haciendo lo mejor posible para que salga como esperamos. Brillante como salió la otra vez, lo esperamos menos. Y agradecer a los auspiciantes que también sin ellos no sería posible todo lo que ustedes pueden llegar a ver. En cuanto es impactante toda la cuestión del vestuario. Agradecer a Octavio Garello, a Vanina Muratore, a Flavia Gallardo, a Casa Elde, a Florería Irupe, a Maquillajes, a la Fundación Eao. Agradecer a Cocinarte, La Blonda, La Verbena, María Guadalupe y al apoyo de la municipalidad que también hace posible que nosotros podamos difundir este proyecto. Y también a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos que también nos ha apoyado en el proyecto. El costo es de 70 pesos y también decirles que es con motivo al aniversario del conservatorio, ¿no? Volver a repetirlo, lo dijo recién. Entonces, el valor es 70 pesos de la entrada. Pueden dirigirse acá al conservatorio, de Anfune 175. Y si no, bueno, en el cine. Si no, en el cine. Se van a vender hasta el jueves a la noche aquí, con ubicación. Y después, el día viernes, a partir de las 20.15, se va a abrir en el cine la venta de entradas. ¿De qué cursos participan? ¿De qué años? ¿O de qué carrera? En definitiva, los artistas fundamentales son de la carrera de canto, de distintos cursos. Los alumnos son de distintos cursos, pero también después tenemos en la orquesta alumnos y docentes también de distintos cursos. O sea, digamos que es bastante diversa la asistencia de alumnos de distintos cursos. Con respecto, por ejemplo, al profesorado de danza, también van a participar con la parte de las danzas, con la coreografía de las danzas. Y en cuanto a la parte instrumental, no solo de la orquesta, sino que se han sumado algunos docentes para fortalecer, digamos, la cantidad de miembros de la orquesta.